Al ofrecer la información, el doctor Ambrosio Rosario reveló que las personas interesadas en cirugías deberán presentarse al hospital a realizarse los exámenes de laboratorio. Sí, eso es un operativo de cirugía general que siempre lo hemos hecho. Esta vez, este fin de semana nos toca a nosotros por una disposición del Secretario de Salud Pública, donde se van a atender todos los casos que sea cirugía general, lo que se llame hernias, hemorroides, vesícula, tiroides, también casos urológicos, urología, en fin. Todos los pacientes que necesiten ser operados pueden apersonarse a la dirección de este hospital ya en el día de hoy, porque hay que preparar el paciente prequirúrgico, donde se le mandan a hacer los análisis y todos los chequeos que se necesitan para que el viernes y sábado serán operados aquí en este hospital. Es un operativo que no importa la cantidad de personas que haya, se van a atender a todo el que venga. ¿Cuál será la prioridad? ¿Hay que hacer exámenes previos a eso? Claro, todo el paciente que va a intervenirse, a hacer una intervención quirúrgica, necesita exámenes de laboratorio y necesita evaluaciones cardiovasculares para ver si su organismo está en condición de poder resistir la anestesia que se le da. NTN, Pedro Fernández.